Y si crees que voy a llorar, te lo aseguro no lloraré Y si crees que me vas a faltar, te equivocas, ya no te añoro Preferiste terminar así, con tus desprecios hacia mí Da lo mismo, no me importas ya, me he instalado en la libertad Y si crees que voy a sufrir, está tranquila, no voy a sufrir Yo prefiero que sufras por mí, aunque presumas no sufrir por mí Y si crees que voy a olvidarte, te aseguro que ya te olvidé Y si crees que voy a llorarte, es mejor que me añores tú a mí Pero el juego que traías conmigo, se quedó más lejos del olvido Ahora soy yo el que juega por ti, a pesar de lo que te había amado Y si crees que voy a sufrir, está tranquila, no voy a sufrir Yo prefiero que sufras por mí, aunque presumas no sufrir por mí Y si crees que voy a sufrir, te aseguro que ya te olvidé Y si crees que voy a llorarte, es mejor que me añores tú a mí Pero el juego que traías conmigo, se quedó más lejos del olvido Ahora soy yo el que juega por ti, a pesar de lo que te había amado Y si crees que voy a llorar, te lo aseguro, no lloraré Y si crees que me vas a faltar, te equivocas Ya no te añoro, ya no te añoro, no